Porque para ir al baño, pues es más cómodo. Mucho más. No, porque nada más lo haces así. ¡Guácala, Verónica! Sí, así, así. Bueno, perdónenme, pero es la verdad. Claro. Porque es que si no tienes que hacer esto y te caen ahí de chichir. Claro que sí, es que es cierto. Como con los rompers. Es la verdad. Los bikinis no solo han marcado a la industria de la moda en el entretenimiento, pues también son muy usados y por eso vamos a jugar botoneras de bikinis. Yo les voy a poner una foto del video y ustedes me tienen que decir qué video es y qué intérprete. Lalito, Lalito, ya que no nos tienes nada contentas. Sí, Marianita, dime. Di lo que dijiste al inicio del programa con respecto a mi desempeño en este concurso. Que eres extraordinaria, pero el día de hoy no tienes oportunidad, creo yo. A menor posibilidad de ganar. Aunque luego me sorprendes. Chávez nos sorprendes. Chávez nos sorprendes. Luego hasta eres más lista. Entonces. No creo. Vamos con la primera imagen, por favor. Ok. ¿Es con música o no? No. No. Foto. Ani, dime. ¿Y las cejas, Amá? La canción. ¿La canción es Sometimes? No. ¿No? Ya valió. La cantante es Britney Spears. No, quita tu manita. Marta, tú, aunque veas mi guión. No, es algo de Don't. Es lo único que vi. Ajá. Qué asco. Don't. Esta canción era muy romántica. Cantaba en un árbol. Don't. Yo, yo, yo. Que don't, que no lo digas. Don't let me be the last to know. Britney Spears. Don't let me be the last to know. Exactamente. Muy bien. Vamos a la siguiente. Ay. Marta. Es Christian Casataro. Obvio, pues ahí lo estamos viendo. Y la canción es Azul como el mar azul. Con frecuencias de Britney después. Christian. Cuando calienta el sol, Luis Miguel. Sí. ¿Cómo reconociste? ¿Qué año? Por los cuerpos. Porque esa cresta ilíaca, mira, aquí. Sí. La que sigue. Qué bárbaro. Marta, por favor. Es voy a Trevi. No. No, quita tu mano. ¿Sabes quién es? Es la del desodorante, ¿cómo se llamaba? La que hace de Indiana Jones. Ah. No. Lara. Lara. No. No, hey. ¿Te importa así? Les doy pista, bajen manos. Pista, pista. Pista, pista. Pista, pista, pista. Yo pensé que la gloria te... Ay, Caquito. Talía. Jesus Christ. ¿Qué te pasa, Marta? Pero, ¿cómo se llama la canción? Marimar, tienes sudor en la frente. ¿Se llama cómo? Detente, no seas tan impaciente. Sudor. Exacto. Conte cero. Era lo máximo. Ok, ¿quién fue? Vero. Marta, no, Marta llegó dos días antes. Pero el mío no prende, ¿eh? Sí. Ah, ya prendió. Marta, tres, dos, uno. Marta va y gracias por participar. Annie. Shakira. ¿Y la canción? Es la canción... Ya estuvo. Yo. ¿Cuál? Dame una pista, ¿no? La de la loba. La de la loba. No, la loba sale en jaula, no en tubo. Sale en tubo. Sale en tubo. Porque dicen que la mordió un perro y se puso... Ya estuvo. ¡Rabiosa! Sí, Marta. Gracias. Ay, rabiosa. Y ponen a la lo que sea que se me gusta. Que fue que me digan así. Que fue que rabiosa no me gusta. Vamos y venimos regresando después de todo. Qué bueno porque ahora sí ya me sudó todo. María.